lo que ven es otro vídeo de un compañero que ha muy amablemente decidido pasarme esta grabación que ha hecho en la costa verde frente al mar y como ven la zona está bastante deteriorada abandonada con desmonte en la playa las veredas rotas los muros caídos todo enarenado y es triste es triste ver el estado en el que se encuentra sobre todo entendiendo de que hay una ciclovía que somos a punto de comenzar verano y aunque sea aunque la gente no puede entrar al mar es un espacio público que se está perdiendo no que se lo está comiendo la brisa marina y el sol donde están las autoridades eso es lo que vamos a darle a los ciclistas este verano del 2022 gracias nuevamente por el vídeo y vean las escenas realmente te da mucha pena y deja mucho que desear lo que vamos a hacer La Paz A propósito del tema, justo la persona que me lo dio me estaba explicando sobre un proyecto que había de construir espigones en gestiones anteriores. Para poder proteger la playa, conseguir que se enarene, reducir la fuerza del oleaje y realmente generar que haya una playa donde la gente pueda veranear. Me mostró otro video sobre el evento donde se presentó este proyecto en Magdalena porque era de las playas de Magdalena y había especialistas que obviamente estaban de acuerdo completamente con la propuesta. Porque vean todo ese espacio perdido, puro desmonte ahora de la obra que está destrozada, de esas veredas caídas y piedra, pura piedra. ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara Número 4 Buenas noches La Paz